Estás volando Seguro la mente, estás buscando Otro cariño mejor que el mío Sigue pasando de pano en pan Como el billete incodiciado Quizás mañana, mañana más tarde Yo te recoja entre mis brazos Como al dinero que maltrata De tanto rodar por este mundo Ay amorcito, no consideras Tantos besos, tantas caricias Ahora que tienes muy buenas alas Ay que alto estás volando Es el pago que yo merezco Ingratitudes y pancelares Dice que sí, ahora te digo Sobradito, ya te pasaste Pásate, pásate, chonito Sobrate, sobrate, me grito Orgullos invadibles No duran eternidades Ahora estás arriba Como un globo por las nubes Cuidado que estás abajo Y solito, y solito Como en el bebé Que vas a sobrer Sobricación Así un globo por las nubes Desee Música 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 Estamos a vender en chonga Música Música No se admiró del mal paso que yo vi No me olvido No muestro es que hace el peor que yo Al fin todos te agafarán Al fin todos se borrarán Las malas oillas de tu piel